Recales, estoy muy feliz de estar aquí. Estoy con muchas ganas de poder ayudar al equipo para conquistar otra vez el doble. ¡Vamos a él! Bienvenidos a DN Deportes. Ya se viste de amarillo y negro. Alexander Cayens es oficialmente jugador de Laika Atenas de Grecia, en donde vestirá la número 18 y jugará la Superliga de ese país. El zaguero peruano no llegó a estar apto para jugar las eliminatorias, pues estaba saliendo de una lesión. Luego del choque con Brasil se trasladó a la capital griega, donde conoció el vestuario y las instalaciones del Estadio Opaca Arena, el cual está lleno de historia por los 13 títulos que ha conseguido el club, convirtiéndose así en el tercer equipo más ganador de Grecia. Cayens quiere volver a tener continuidad, algo que no logró con el Girona de España. Si está al 100%, podría actuar este domingo en el duelo de Laika frente a Olimpiakos, uno de los clásicos también. Será interesante ver a Alexander en la Europa League, pues el próximo jueves su equipo jugará la primera fecha ante el sorprendente Brighton de Inglaterra.